Buenas tardes, mi nombre es Antonio Herrera, pertenezco a la empresa Tech Class Academy y hemos trabajado en un proyecto que se llama Safe User, que ya ha hablado un poco por sí mismo y es lo que voy a intentar contar en pocos minutos. De hecho, es complicado hablar después de Tomás, que ha sido un muy buen conferenciante y comentabas sobre tu entrevista de trabajo. Pues aquí hay una persona que me entrevistó en el año 2000, Jesús, para entrar a Fisco y bueno, me contrató, no sé, muy mal no iría, no me puso ningún ejercicio, pero bueno, después estuve 11 años allí y bueno, la verdad es que estuvo muy bien. Yo vengo a hablar del factor humano en la ciberseguridad, también encajando con lo que comentaba el otro César. Decía, se me ha quedado bastante grabado, ¿no?, que hacemos con el usuario, su opción es eliminarlo. Bueno, entiendo que no es matarlo, sino que es eliminar un poco las posibilidades de que el usuario la ligue mucho. Eso, bueno, pues yo creo que tecnológicamente estaría muy bien conseguirlo, pero por otra parte creo que todos somos conscientes, yo lo creo así, que mientras que no se consiga alcanzar ese objetivo por medios tecnológicos, pues vamos a intentar hacer otras cosas, que es un poco lo que voy a intentar contar hoy. A ver si... perfecto. Este año estuvimos muy atentos, en el mes de mayo, a todas las noticias que aparecieron en los medios de comunicación cuando saltó el WannaCry. Yo creo que la ciudadanía en general pasamos, a veces me incluyo, de no saber lo que era un ransomware o no tener ni idea de lo que era un cryptolocker, que a veces lo confundías con el concepto ransomware, yo por ejemplo, a empezar a abrir los diarios. Recuerdo un día que estábamos ya desarrollando los cursos de Save User, hablo el mundo online y me encuentro como noticia de apertura el ransomware WannaCry. No sabíamos si era una buena noticia o mala noticia para lo que estábamos haciendo, obviamente era una mala noticia para todas las empresas, y bueno, digamos que dio bastante sentido al proyecto que estábamos arrancando por aquella época. En las siguientes diapositivas veremos, y a todos nos suena, que entre mayo y junio todos los medios de comunicación iban llenos, medios de televisión, por ejemplo, aquí he puesto una captura de la RTVE española, he puesto también una de las muchas noticias que sacó el mundo, en la siguiente está el país, no solamente ocurrió en España, sino que también a nivel de todo el mundo, pues aquí he puesto una de la BBC, pues hicieron eco de lo que fue un ciberataque que afectó a mucha gente y a muchas organizaciones. Quizás técnicamente no era muy especial, pero coincidió que acertó en un momento determinado a un amplio abanico de organizaciones. Nosotros estuvimos revisando esas noticias detenidamente, es decir, no las estudiábamos, los artículos que salían en prensa, las entrevistas de televisión o mirábamos de verlas en directo, estábamos muy pendientes, entonces nos dimos cuenta de una cosa, que es que prácticamente siempre se hablaba de cuestiones técnicas, y por eso estoy poniendo aquí estas palabrejas, se hablaba de tecnología. Estábamos esperando el momento en el que entrevistaran a alguien o algún periodista sacar algún artículo sobre qué pasa con los usuarios, porque el WannaCry va de qué pasa con los usuarios, y entonces, a medida que lo íbamos viendo, llegábamos a la conclusión que según los medios de comunicación, pues esto de la ciberseguridad era cosa de técnicos y que sabían mucho de estas cosas, de ciberseguridad, de todas estas palabras que sigo poniendo aquí. Mira, exploit, pensaba que no lo había puesto, pero sí, estaba. Con lo cual, pues, a uno le quedaba la sensación de que la ciudadanía calaba el mensaje de que, bueno, para qué me voy a preocupar de la ciberseguridad, si esto ya se encargan los técnicos. Creo que en la siguiente pantalla ya acabamos de poner un listado, de hecho, había muchas más, pero me pareció que con estas ya había bastante para ambientar la cosa. Entonces, nosotros, desde Save User, creemos que a menudo se olvida un elemento muy importante, que en la siguiente diapositiva, ustedes ya han averiguado que se trata del usuario. Lo hemos puesto aquí en inglés, que mola más. Y a partir de aquí, pues, podemos desarrollar una serie de conceptos que creemos que son bastante sencillos. Aquí nos preguntamos si esto es cosa de técnicos, es cosa de usuarios o es cosa de ambos. Pongámonos en el lugar de un informático, experto en ciberseguridad, que está en un departamento de informática de una empresa grandecita. ¿En qué va a pensar esa persona? Pues en elementos tecnológicos. Pues casi seguro, porque es lo que le van a exigir, el ambiente en el que se mueve. Si ha hecho un máster tan bueno como el que vendéis vosotros, pues seguramente va a estar ahí sumergido en una serie de palabrejas tecnológicas como las que he puesto, algunas entiendo, otras no tanto, pero bueno, estamos en ello. Después tendríamos al departamento de recursos humanos, que a lo mejor si llegáramos a la conclusión de que al usuario hay que formarle, que a lo mejor hablo luego del tema, pues igual el departamento de recursos humanos está por otras cosas, por hacer selección de personal, por los pequeños pollos que surgen cada día. Igual no tienen una conciencia clara de que hay una cosa que se llama ciberseguridad que, en parte, pues una de las cuestiones que hay que vigilar es cuánto saben de ciberseguridad los usuarios. O sea, la parte que le toca saber a un usuario, que evidentemente no van a ser estas palabras, sino que van a ser, creemos nosotros, otras cosas. Aquí nos preguntamos, por lo tanto, pues qué papel juegan los usuarios. Nosotros creemos que juegan un papel crucial cuando los ciberataques traspasan las barreras tecnológicas. Si las traspasan o no, creo que está bastante claro. Claro, estaría muy bien llegar a ese estadio óptimo de que las barreras tecnológicas lo asuman todo y el usuario no se tiene que preocupar, pero de momento no estamos ahí. Entonces, estamos en el punto en el que el usuario juega un papel. Y entonces nos preguntamos cómo se aborda en las empresas y en general en la sociedad el rol que efectivamente juegan los usuarios en la ciberseguridad. Nosotros creemos que se aborda, pero se aborda poco, de forma tangencial, de forma un tanto pasajera. Precisamente por el análisis que hemos hecho, de que el Departamento de Informática está por unas cosas, el Departamento de Recursos Humanos está por otras y el uno por el otro un poco la casa sin barrer. De hecho, sí que se hacen cosas, no en todas las empresas, pero en algunas, sobre todo en las más tecnológicas. Yo recuerdo cuando trabajaba en Cisco, de vez en cuando te encontrabas un póster que te hablaba de los passwords, de cómo hacer los passwords, no ya para que fueran muy seguros, sino para que no fueran facilones del todo. Se hacen charlas, a mí me consta que hay empresas que reúnen más o menos a todos los que pueden físicamente y les dan una charla de otras cosas y entre ellas se les habla de ciberseguridad. Se envían e-mails, se hacen cosas, pero en nuestra opinión no es lo suficiente. Después de estudiarnos mucho el tema, nosotros desde Safe User, pues creemos que hay una serie de cosas muy concretas que se pueden hacer y que pueden llegar a dar muy buenos resultados. Se trata de acciones efectivas, reiteradas en el tiempo y que además sean medibles. Y entonces nos podemos preguntar, vale, ¿y qué acciones? Bueno, pues en esta diapositiva he puesto los cuatro titulares. Podríamos hablar de concienciación, que es lo que ya se hace o al menos el concepto que ya se maneja. Cuando se habla del usuario en la ciberseguridad, se habla de concienciación. Pues eso, charlas, e-mails, bueno, digamos, acciones un tanto dispersas a veces para nuestro gusto. Se puede hacer formación, pero formación efectiva, es decir, que lleve entrenamiento, que no sea solamente pues mirarse un vídeo, pues hacer un poco de e-reading, como nosotros estamos en el mundo de la educación, pues distinguimos mucho entre el e-learning y el e-reading, ¿no? Entonces, aquí estaríamos hablando de e-learning del bueno y no tanto de e-reading, que ya sabemos un poco de lo que va. Y luego seguimiento, es decir, que no sea un hecho puntual, sino que sea repetitivo, porque las ciberamenazas no descansan, cada vez aparecen más y más sofisticadas y nuevas, ¿no? Seguimiento también, en un doble sentido, no solamente de continuidad, sino también de medir los resultados, ¿no? Es decir, de hacer una acción, pero que luego en la empresa se sepa qué objetivos se han alcanzado. Si hablamos de concienciación, pues, bueno, ya lo he explicado, hablamos de charlas, de comunicaciones y de pósters, pues si ya lo hacemos, sigámoslo haciendo, no dejemos de realizarlo aquí, pues quizás Safe User tiene poco que decir o poco que hacer, porque, bueno, si estas cosas se hacen y ya llevan su dinámica, pues que se sigan haciendo, sin lugar a dudas. Cuando hablamos de formación y entrenamiento, eso es lo que voy a basar ahora ya este final de la presentación, ya me falta poco para acabar, pues hablamos, en nuestro caso, creemos que una de las fórmulas más eficaces y más prácticas para que la gente no pierda mucho tiempo y la cosa sea efectiva es la formación online, es decir, cursos de e-learning. Aquí hemos intentado segmentar un poco pues, vale, y qué les enseñamos, ¿no? Qué tendría que aprender la gente. De entrada, creemos que cualquier mecanismo de aprendizaje online y de entrenamiento práctico en estas cosas debe ser conciso, es decir, nada de tener a un usuario ahí tres horas empapándose de diapositivas, no, no. Pues, por ejemplo, si hablamos de cómo hacer que una persona o un usuario de a pie pues aprenda cómo detectar y prevenir los emails o las páginas web que pueden llevar ransomware y phishing, pues que en un cuarto de hora a veinte minutos de un curso online bien animado ya lo tenga claro, es decir, que le podamos lanzar dos o tres conceptos que practique un poco y entonces lo poco que aprenda que le quede muy claro para que el día que le llegue un email de ransomware o de phishing de verdad porque llegan a todos nos llegan pues enseguida lo capte y no pase pues como pues ocurre que pues se infecta su ordenador después se propaga a la red Dropbox Drive y todo eso y acabe la empresa pues teniendo que parar un par de días. Otro aspecto pues son los passwords pues todos pensamos que sabemos hacer passwords hasta que pues yo empecé a participar en desarrollar este curso y aprendí que no tenía ni idea de hacer passwords ahora sé un poquito más otra cosa es ponerlo en práctica. Otro elemento importante es la navegación segura es decir pues tener claro en qué páginas ya ni siquiera entrar y si entramos en una página que nos parece más o menos interesante pues tener unas pautas para detectar dónde no hay que clicar o en qué momento ya tienes que abandonar la página. Otro aspecto importante son las conexiones wifi públicas a los que todos los usuarios estamos expuestos yo siempre tengo claro cuando mis hijas pues se van a Londres de intercambio o cosas así lo primero que buscan es una wifi y les va a dar igual pues que sea una wifi de un iba a decir hacker pero de un ciberdelincuente digamos o de un pirata informático. Podríamos seguir con el listado de cosas que los usuarios deberíamos aprender todos pues seguridad de la información y los datos aquí estaremos hablando de LOPD de GDPR pero insisto no hace falta formar un usuario en todo lo que se puede saber como de GDPR sino en ese cuartito de hora de las cuatro cosas que tiene que quedar clara para que ese usuario esté protegiendo la empresa y no poniéndola en riesgo. Seguridad en las redes sociales un ejemplo pues resulta que por ejemplo pues César trabaja en Samsung y está contentísimo de estar en esa empresa y se abre una cuenta de Twitter y entonces en el poco espacio que te dan para explicar quién eres y tal pues pone que trabaja en Samsung y empieza a publicar allí opiniones de cosas diversas pues a Samsung le va a interesar que quede claro que son sus opiniones y no las de la empresa pues este tipo de cosas son las que a la empresa le puede interesar que sus empleados o sus usuarios sepan sobre la seguridad en las redes sociales de cara a la empresa y al usuario también suplantaciones de identidad y luego pues sobre todo el uso del smartphone la lista puede ser más larga pero nosotros creemos que con estos módulos de aprendizaje bien cortitos pues ya tendríamos ya habríamos elevado bastante el nivel de ciberseguridad de la empresa que depende de los usuarios ¿cómo debería ser esta formación? ya que lanzamos digamos la piedra pues nos mojamos un poco más entonces aquí ya hablamos un poco de buenas prácticas en el ILEARN lo digo porque si buscáis alguna formación de este tipo pues al menos en Safe User podemos dar algunas pautas algunas recomendaciones básicas primero pues que todo esté ambientado en el contexto de la empresa pues por ejemplo si se pone no cuesta nada poner una diapositiva en la que pongas una foto de lo que podría ser cualquier empresa ni muy grande ni muy pequeña a lo mejor una empresa tiene 10 edificios de estos pero bueno al menos este sería uno de hecho nos hemos inventado una empresa ficticia que se llama Transbump hasta incluso hemos registrado el dominio transbump.com no vaya a ser que tengamos algún problema si alguien lo pone le saldrá la web de Safe User por eso después es muy efectivo salpicar el aprendizaje de simulaciones de situaciones reales es decir hemos visto cursos de ciberseguridad para usuarios que son páginas de texto en PDF bueno sí con eso se aprende pero a menos no va a ser y a lo mejor el usuario mucha atención no va a prestar entonces aquí pues intentamos poner la cara que pone el empleado cuando ya es consciente de que ha pillado algo chungo en este caso es un ransomware que a lo mejor el usuario pues este ni sabía lo que era quizás ya ha hecho el curso a lo mejor como mínimo va a saber que es un ransomware y si le pasa pues le vamos a explicar que tiene que hacer o que tiene que no hacer por ejemplo pues desconectar el cable de red y a lo mejor no cerrar el ordenador bueno eso lo pone lo pone en el curso ¿qué más cosas? pues si hablamos de simulaciones reales por ejemplo aquí hemos introducido la figura del informático que además hace de profesor y que quieras que no pues al usuario al final se le queda grabada la imagen de este señor serio que hace pinta de informático y de profesor a la vez y que lo va a llevar ahí un poco en la recámara a lo mejor no se acordará mucho de una cosa pero cuando esté navegando por internet se acordará este señor irá con más cuidado aquí hemos puesto una diapositiva muy graciosa que es el típico POSIT que en todas las empresas ves pegado a una pantalla con la contraseña del sistema de contabilidad o cosas peoras o cosas peores o del CRM ¿no? todos sabemos que no hay que hacerlo pero lo hacemos o la gente lo hace entonces ya intentamos poner un poco bromas un poco gráficas de hecho anoche estaba en una cena iba con unos amigos a casa de unos amigos de ellos que yo no conocía y resulta pues que digamos el anfitrión es un director de una empresa con 400 empleados entonces me preguntaron a qué me dedicaba yo pues procuré no hablar mucho y cuando expliqué que me dedicaba a esto de la ciberseguridad pues entonces salió el tema tirando del hilo pues al final este señor enseñó que en su teléfono móvil tenía una foto de esto que voy a mostrar yo ahora os suena esto ¿no? la típica tarjeta donde tienes las claves para operar con la banca online pues tenía la foto de cuatro de estas en su teléfono móvil y sospechábamos que a lo mejor también tenía alguna clave de acceso por ahí no muy encriptada de hecho hubo un conato de comienzo de discusión con su esposa que le instaba a borrar eso in situ inmediatamente allí él dijo bueno ahora cuando se marchen los invitados ya lo borraré pero esa persona pasó de no tener mucha conciencia de lo que estaba haciendo a como mínimo saber que era muy peligroso otro elemento muy importante son elementos prácticos es decir actividades pues que el usuario tenga que hacer algo es decir que no solamente se mire las pantallas sino que le obliguemos por ejemplo este es un ejercicio de passwords pues se le obliga a contar cuántas minúsculas cuántas mayúsculas cuántos caracteres tiene un password o por ejemplo en este otro pues tenemos un password muy chulo este es un password buenísimo lo cumple todo menos una cosa que es muy difícil de recordar entonces al final no lo acabaríamos apuntando entonces aquí se le pide al usuario que analice sus inconvenientes y sus ventajas y así forzamos a la gente un poco a pensar no solamente a mirar pantallas por último esto refleja lo que comentaba antes de que un buen sistema de aprendizaje de ciberseguridad para usuario pues tiene que ser medible entonces aquí pues es conveniente medir cosas como por ejemplo cuánto tiempo ha estado cada usuario mirándose digamos el curso o cada uno de los módulos que eso puede ser más o menos orientativo porque tú abres el curso te vas a tomar un café y consta que has estado allí 20 minutos no sirve para nada pero combinado con hacer exámenes de evaluación de conocimientos porque entonces sí que sabes si cada persona en concreto y toda la plantilla en su conjunto han aprendido algo o no o qué ha ocurrido entonces aquí lo ideal es tener digamos bancos de preguntas bastante extensos porque si no enseguida van a empezar a hacer fotos y pasar por whatsapp las respuestas ya sabemos cómo va esto entonces si tienes un banco de preguntas a lo mejor yo que sé de 50 preguntas o de 100 preguntas pues para cuando alguien se consiga aprender todas las preguntas o mirárselas pues ya habrá aprendido digamos ¿no? no quería decir mucho más simplemente pues que ha sido un placer estar aquí agradezco mucho a César y a todo su equipo el buen hacer de Executive Forum si por algún casual quieren contactar con nosotros pues nos van a encontrar muy fácil porque la palabra es muy cortita tenemos distribuido por aquí por allí una serie de folletos y tarjetas y nada más me despido y muchas gracias aplausos aplausos aplausos